¡No nos interesa la prensa, la prensa, la prensa, la prensa, la prensa, la prensa! Con esto nosotros buscamos poder romper el cerco mediático que tienen con nuestra candidatura. queremos mostrarles a la ciudadanía, a la mayoría del pueblo de China que esta es la candidatura que quiere llevar adelante las grandes transformaciones que Chile necesita. Todos a la moneda, sin conceptas, sin derechas. Todos a la moneda, sin conceptas, sin derechas. Todos a la moneda, sin conceptas, sin derechas. Más el presidente se siente, Más el presidente. Se siente, se siente, Marcel, presidente. Se siente, se siente, Marcel, presidente. Marcel, amigo, el pueblo está contigo. 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 ¡Gracias!